De los establecimientos porcinos de la provincia de Córdoba, por ejemplo, ¿cuántos hoy vos podrías decir que están en regla? Como corresponde, 100%. Ah, bueno, eso en realidad es una pregunta para la Secretaría de Ambiente o quien lleva los registros. Yo lo que sí digo es que hoy hay muchos establecimientos que están enmarcados en un plan de adecuación, de ponerse en regla con la normativa, porque en realidad la normativa es relativamente nueva. O sea, hoy en día hay una normativa que permite el uso de los residuos pecuarios como abono y se aprobó en el 2017. Y hay una norma de vertido que modernizó la antigua y se aprobó en el 2016. Entonces es como que la normativa se ha ido adecuando y en algunas cosas flexibilizó o facilitó el manejo de los establecimientos animales, pero en realidad no llegar a decir que están en regla. Algunos cumplen una cosa, otros con otra. No hay una tecla que dice, bueno, este cumple, este no. Cada uno tiene su complejidad y por ende tiene que atender a esa complejidad certificando el problema con una intervención profesional y evitando los impactos al ambiente, que es la finalidad de todo. Todo tiene que ver con el impacto al ambiente.